Oh, 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 Buzz Mamita yo se que tu no temes va a indicar Lo que me gusta es que VITELES a llevar Todos los pequenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, como me encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina Se acica la tapa a la esquina, luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, hay en carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ya le encanta la gasolina, dame más gasolina A ti yo tengo los mejores, no te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que sean más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores De la motillo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los week-ends ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Oh! 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 ¡Oh!